...inicio a la gran final de la elección de la Paquita Peruana. Todo puede ser, basta con querer, sin tu sueño hay para soñarlo. Todo puede ser, tú solo hay que creer, todo lo que debas esperar. Todo lo que haré será mejor que lo que hice ayer, por eso mi destino cruzaré. Andando en mi camino a suspender, ¿qué puedo querer? Y el proyecto de arriba no me dé, con algo de coraje y mucha fe. No habrá nada que decirle de verte. Vamos juntos a mí, seamos inestibles hasta el fin. Todos somos más, y nadie puede ser nunca más. Vamos juntos a mí, seamos inestibles hasta el fin. Un sueño por la voz, me hace cantarte a tu voz. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que haré, será mejor que lo que hice ayer, por eso mi destino cruzaré, andando en los caminos sin tener. ¿Qué puedo creer? Que Dios desde arriba no me dé, con algo de coraje y mucha fe, no habrá nada posible que vencer. ¡Vamos junto a ti! ¡Seremos invenciles hasta el fin! ¡Un beso, papá! ¡Y nadie puede ser un punto mal! ¡Vamos junto a ti! ¡Seremos invenciles hasta el fin! ¡Soy un corazón! ¡Me hace cantar de amor! ¡Un beso, papá! ¡Me hace cantar de amor! ¡Un beso, papá! ¡Me hace cantar de amor! ¡Un beso, papá! ¡Me hace cantar de amor! ¡Vamos junto a ti! Gracias.